Y que por cierto, los panistas decían que con un día bastaba, después dijeron que seis años, después dijeron que doce años eran muy poquitos, que había que seguir en el poder para ver que metaba el cambio. Se necesitaban también los 71, ¿verdad? 71, 71. Pero fíjate que cuando, te decía, cuando el neoliberalismo llega al poder, dio, extendió su acta de defunción a la Revolución Mexicana. Yo recuerdo muchos discursos de Carlos Salinas de Gortari diciendo, la Revolución ya es un hecho histórico que quedó atrás, ya ahora es otra situación. Y sin embargo, ahora con el regreso del PRI, como que regresa nuevamente con el viejo asunto de la Revolución Mexicana, otra vez, pues dándole oxígeno. Pero... Nada más como de utilidad para ellos, ¿no? Pues sí, nada más. Nada de corazón. Para tomarse la foto, porque mira, ya ni siquiera desfiles se hacen. Bueno, ahora, simple y sencillamente un discurso, pero vamos a escuchar, ¿verdad? Un discurso, una exhibición de las Fuerzas Armadas, como diciendo, aquí está el presidente, aquí están los poderes, ¿dónde está el pueblo? ¿Quién sabe? Vamos a hacer todo esto muy bonito. ¿A poco el desfile en México? ¿Fue como el de Reyes Terriz? El desfile en México estaba, se veía todo bloqueado, todo bloqueado alrededor, y lo que alcanzamos a capturar, pues es la ausencia de gente, porque te van a llevar las imágenes exclusivamente del Zócalo y del Podio, ¿verdad? La gente no estaba ahí. O sea, estaba pasando el contingente frente al Palacio de Gobierno y dando vuelta para atrás. Nada más, nada más. Y volviendo a pasar. Así es. Bueno, pues es Ríos. Es Ríos. Un desfilito de mentiritas. Sí, es todo lo que... Para San Garabato Cook. ¿Qué les pasa? Sí, eso motiva una farsa. Y ahorita que ya podamos dar entrada al audio, pues, que va a ser una pequeña parte. También puede sacar muchas conclusiones acerca de ese discurso bien elaborado técnicamente sin una gota de emoción, Andrés. Vamos a escucharlo. A ver qué dijo el señor presidente de la República. La Constitución de 1917, el gran legado de la Revolución Mexicana, sentó los cimientos para recuperar la paz y refundar la nación con base en la legalidad y la vida institucional. Nuestra Carta Magna fue la primera en el mundo en sumar libertades individuales y derechos sociales. En ella se manifestó la decisión de nuestra sociedad de preservar la soberanía nacional, lograr la justicia social para campesinos y obreros. Los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de contar con fuerzas armadas, leales y patriotas. Con su firme convicción republicana, ustedes salvaguardan la integridad de nuestro territorio y la seguridad interior del país. Con su espíritu solidario, ustedes auxilian a la población civil en casos de desastre y desempeñan una ejemplar labor social. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En la primera parte menciona a los próceres, como te digo, así de una manera muy somer. No va a hablar de las reformas y obviamente para terminar con, pues, dando su lugar al ejército en lo que se considera de mucha utilidad para la patria. Al mismo tiempo sale la ley, la ley que autoriza o que va a sancionar a aquel ciudadano que ataque a un miembro de las fuerzas, no de las fuerzas armadas, sino de la policía. Un policía que lo llegue a atacar en una manifestación puede obtener hasta 12 años de cárcel. Esta circunstancia, aunado a todo este discurso, a todas estas acciones, pues no nos hacen sino prever una situación de mucho control. De mucho control a la ciudadanía para cualquier brote, ¿verdad?, que pudiera desestabilizar. Y tú sabes que del control absoluto a la represión media, un renglón muy leve. Y ojalá que la masa crítica, que es la opinión generalizada, pues se pueda percibir, no del punto de vista que yo estoy mencionando aquí, sino poder analizar a dónde vamos, qué estamos haciendo. Y pues qué podemos hacer sobre todo, ¿no?, para evitar que precisamente el ejército que está para resguardarnos, no para atacarnos, siga cumpliendo esa función. Porque en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico, que lo sacaron precisamente de esos lugares, ya sabemos la experiencia que se tuvo al respecto. Así es, y así están las cosas. Bueno, hubo ese micro de Sile allá en la Ciudad de México, hubo en algunas otras partes del país, aquí hubo de Sile también. Un de Sile. Aquí al contrario, ¿eh?, largo. Más de tres horas. Te voy a decir que estaba calculado en dos horas y media, pero acuérdate que lo llegamos a tener de cuatro horas. Sí. Tampoco es conveniente. Tampoco es conveniente, pero que se peleaban casi por estar ahí las escuelas, los carros alegóricos. Y era muy difícil decirles no, ¿verdad? Lo único que quedaba era darle mucha fluidez al desfile para que no se convirtiera en un acto aburrido, cansado, agotador para todos, tanto para el que está viendo como para el que está participando. Así es, exactamente. Y sí, yo creo que es largo. Un desfile que rebase las dos horas es largo. Porque fíjate, es repetitivo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Este, la banda de guerra, la escolta y luego algunos ejercicios ahí, pues en este caso es el desfile, ¿cómo le llaman? Cívico-deportivo. ¿El deportivo? Entonces, cuadros gimnásticos, pirámides y uno que otro carro alegórico. Pero yo creo que dos horas sería más. Redondo ya. Es que tienes que estar en coordinación con los nuevos tiempos y la educación para saber que el tipo de gimnasia y las pirámides y lo que tanto gusta al público y a los chicos, pues debe buscar otros escenarios, yo creo. Y otro momento para que el día del deporte o, en fin, a buscar alguna otra fecha, precisamente para dar salida todas esas inquietudes, que también es muy bello y que hace que muchos de nuestros chicos se mantengan en línea. Merced a darle un esfuerzo que hacen las tablas gimnásticas, las pirámides y demás. Sí, y sobre todo, hay muchas escuelas, fíjate, muchas escuelas que presentan muy bien sus números, bien coordinados, se ve que los ensayaron bastante, que hay maestros ahí con disciplina y disciplinados y que le pusieron. Pero hay otros que no. Nada más ponen una música y se ponen a bailar. ¿Ya? ¿Eso es lo que presentan? Pues, discúlpenme, pero esa es estar mal educando a los mismos muchachitos estudiantes de primaria y secundaria. Eso no es festejar la Revolución Mexicana, es un poco más allá de eso. ¿Vale? Entonces, si ponen un rock and roll, y por cierto en inglés, y se ponen a bailar ahí, y van bailando en el desfile, pues esa es otra cosa. Será algo parecido a un carnaval, pero no a un desfile conmemorativo de un hecho histórico tan importante para la nación como es la Revolución Mexicana. Definitivamente, y mira que todos formamos parte de la historia. Yo estuve en el centenario de la Batalla de Puebla, desfilando en Puebla, haciendo pirámides. Ah, miren, oye, yo me pertenezco. Cuando hicieron el... Ah, en el centenario. En el centenario de la Batalla de Puebla, que se le dio mucho auge, pues ahí compro. Porque se hizo hace como dos años un simulacro, y hoy ya, ¿cuándo vas allá? No, 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 en la pirámide. Estoy hablando de cuándo, hace tiempo que yo dio... Luego te platico de mi amistad con uno de los constituyentes del 17, don Heriberto Jara, padrino de mi generación. Don Heriberto Jara, claro que sí, ¿cómo no? Mantuvimos correspondencia como cuatro años. Claro que sí, Heriberto Jara. Fíjate que debió haber sido presidente de la República. Era el candidato, era el candidato del general. Bueno, nos vamos rápidamente a una pausa.